insumos como barbijos, medicamentos como colirios, sales de rehidratación concentrando una brigada médica llevando de otros municipios del departamento de Santa Cruz inicialmente médicos y médicas para reforzar el trabajo de los médicos en el municipio de Roboré se ha declarado ya emergencia departamental en el departamento de Santa Cruz son 10 municipios que tienen algún nivel de afectación 4 de ellos también han declarado emergencia y nosotros estaremos apoyando en todas las necesidades que surjan en el ámbito de salud